...de Ancholini y queremos escuchar a estos chicos divinos del movimiento Takurú. Sí señor, aquí estamos cantando por la ciudad y bueno, vamos a preguntarle qué actividades estamos haciendo aquí en Takurú, por ejemplo, qué podemos encontrar. Bueno, en la mañana funciona un club de niños, funciona Casa Joven que es un centro juvenil, desde el año pasado tenemos convenio con secundaria y funciona un área pedagógica. En realidad, en la casa circulan niños, jóvenes, adolescentes, en el correr del día hay pilas de actividades. Muy bien, bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen y ahora vamos a escuchar el coro maravilloso que han preparado para cantar hoy. Tal cual, gracias. ¿Te vas a prender o no? Sí, claro que sí. ¿Te prendés el coro? Sí, tal cual. Muchas gracias por el recibimiento. Montes, vamos con el taller de percusión. Sí señor, y tenemos taller de percusión también acá en la casa de los salesianos. Miren lo que es esto, ¿está todo pronto, profe? Está pronto, está todo pronto. ¿Trabajan los muchachos o son medio vagos? ¿Cómo son? Trabajan mucho y acá estamos con los niños que es lo más lindo del mundo. ¡Vamos arriba! A ver, miren, empieza la canción. Un poco de marcha camión, ¿puede ser? Sí señor. Un poco de marcha camión. ¡Vamos! Cuento. ¡Un, dos, tres! Se queda con su foto en un río. Cantando, cantando. Y se queda en contra la riva. Escucha susurrar un disco viejo y suplara una vez en el alón. La lleva bien pegada al corazón, se alegra de nunca despedirla. Pero no más, más por la orilla caminando, porque sabe que era hermoso entre los dos. Porque sabe que era hermoso entre los dos. Porque sabe que era hermoso. Ahí está la batería, marcha camión señores. ¡Tum, tum, tum! ¡Un poquito! ¡Jorta! ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Se fue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sí? ¡Muy bien! Bueno niños, a ver, ¿cómo están las actividades? ¿Qué actividades haces tú? ¡No sé! ¿A qué venís? ¿A qué venís, digamos? ¡Yo! ¡A comer! ¡A comer, dice! ¿A qué venís a comer? ¿Vos a qué venís? A ver, ¿qué actividades haces? ¿Cómo te llamás? Maxi. Maxi. Hago percusión, hago música y baile. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien lo del baile! ¡Muy bien! ¿Ustedes, a ver, qué es lo que hacen? Cocina. Cocina, panadería, percusión, plástica. Macramé, percusión también. ¿Pero hacen de todo acá? Sí. ¿Se pasa en el día? Sí, todo el día acá. ¿Es lindo? ¿Se disfruta? Sí, mucho. ¡Muy bien! Muy bien. Bueno, a ver si nos... Les regalamos nosotros una canción a ellos, Martín. Hoy nos han cantado todo a ellos, mirá. Ah, glu, glu, glu. Esta, claro, la de cuatro pesos de propina. Vamos a atender, vamos a contar la historia, de qué pasó una vez. Tanto, grande, aquí, hombre, mitad rana y mitad pez. Que un día en la laguna se dio cuenta que... ¡Muy bien, eh! Muy bien, muchas gracias Vamos a regalarle una canción Nosotras a ellos para cerrar, Martinsito A ver, tire usted La que usted quiera Dicen que cantando Se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos Te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir La, 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 la Muchas gracias Movimiento Takurú Muchas gracias a todos los niños A los profesores Por todo lo que hacen día a día Por la mañana Llena tu casa De flores Que seguro te visita La Virgen de los Colores Mañana Por la mañana Llena tu casa De flores Que seguro te visita La Virgen de los Colores Me quedan cantando Muchas gracias al Movimiento Que trabajo precioso que haces Padre Macuay Bueno, momento de darle paso a la 1